¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor, Adrián Paredes, y te voy a hablar de un tema muy importante, que es cómo comprender el alcance de la responsabilidad que tenemos los terceros respecto a las contribuciones de los contribuyentes o deudores directos de las contribuciones. Así que, no te despegues para esta pequeña reflexión. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor, Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Cede. Hoy te voy a hablar de algo que quizás podría hacerte muy general, pero hay que entender lo que es la responsabilidad solidaria con el fisco. Primeramente, vámonos a conceptos civiles respecto a comprender qué es esa responsabilidad. Tenemos dos tipos de responsabilidades en las que me voy a enfocar en particular. Tenemos la solidaria y la subsidiaria. Para ser muy coloquial en la explicación, para que sea muy fácil que pueda expresárselos, una responsabilidad subsidiaria. Primero, el acreedor va a ejercer las acciones necesarias directas contra el deudor directo. Ante la imposibilidad de poder cubrir las obligaciones, podrá pasar con ese segundo responsable, que quien de manera expresa o por mandato de ley, tendrá que cumplir con lo que puede pagar el deudor directo. Y este, a su vez, tendrá que, tendrá el derecho de repetir en contra del deudor original. Por otro lado, tenemos la responsabilidad solidaria, formal y materialmente hablándola. ¿Qué es esta responsabilidad? Que yo como acreedor tengo al deudor directo y tengo un tercero que por ley o por hacerlo de manera expresa se compromete a responder en caso de incumplimiento del directo respecto a la obligación que contrajo conmigo. Llega sin cumplimiento y yo puedo elegir firme con el directo o con el directo y a la vez con el sujeto responsable solidario. ¿Qué sucede en materia fiscal? Bueno, nuestro artículo 26 del Código Fiscal de la Federación contempla diversos supuestos que en primer orden no todos son técnicamente responsables solidarios. Hay muchos que son subsidiarios. ¿Por qué? Ejemplo, socios accionistas o directivos o administradores generales únicos, ellos van a responder una vez que el fisco vaya con la contribuyente, que es la sociedad, y ésta caiga en algunas situaciones particulares y tenga un crédito fiscal firme, por ejemplo, que no esté localizada, no haya presentado aviso y el término correcto es localizable, entonces en ese momento el fisco puede venir o cualquiera de estos sujetos a exigirles. Pero antes de exigirles el total del crédito fiscal, primero se tendrá que ir con los bienes del deudor directo, de la sociedad, y en la medida, es decir, en el monto que estos no sean suficientes, el diferencial va a ir con los socios accionistas o en su caso con el administrador general único. Esas son las fracciones tercera y décima, después lo explicaré con más detalle, porque ahorita el tema es hablar de manera general. Existen otros responsables que sí son solidarios, como el de la fracción primera, aquellos que tengan la obligación de retener y enterar, o en su caso recaudar contribuciones, como los patrones, los notarios, por ejemplo, si no hacen la retención adecuada, no van a irle a cobrar al trabajador y el trabajador no tiene con qué pagar y viene conmigo patrón, no, directamente estoy contigo patrón. Esa sí es una responsabilidad solidaria. Esa es la diferencia que quiero transmitir en primer orden. Ahora, vamos a platicar, primeramente, cómo se elige. Les decía que en el Código Civil existen dos tipos de responsables, el que es por ley y el que lo acepta de manera expresa. Este último, el de aceptación expresa, también lo contempla el Código Fiscal de la Federación e incluso hay un formato que hay que llenar, una guía de trámite para que acepte el SAT a ese responsable solidario, porque por malas prácticas que hicieron en el pasado y que vinieron lesionando al erario y complicando su ejecución, el cojo de los créditos fiscales. Hoy, cuando hablamos que el legislador construye o determina quiénes van a ser responsables solidarios en materia fiscal, aquí lo más importante es esto. Hay que definir las cualidades, como lo decía en su libro del Derecho Fiscal de la Seguridad Social, el licenciado Moreno Padilla, nos daba cualidades de los sujetos, no podía ser de manera indistinta al que se le ocurriera a la autoridad, porque también sería incorrecto que a mí me cobran las contribuciones de mi papá si no tenemos un vínculo, además del familiar, es decir, un vínculo comercial, laboral, orgánico, que por lo que me pudieran vincular al cobro de sus contribuciones. Por ello, el legislador busca cualidades, primeramente, que exista una relación contractual, llámese laboral, MC civil, MC mercantil. Por ejemplo, la fracción séptima, si no me equivoco, del artículo 26 te dice que los donatarios van a ser responsables de los bienes recibidos por parte del donante hasta el monto de los bienes recibidos por las contribuciones del donante. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Que yo voy a responder. Porque existe un vínculo, que es el contrato de donación y, por obvias razones, tengo la capacidad económica hasta el monto de sus bienes. ¿Quieres mucho más, fisco? Es tu problema cobrar el donante. Por otro lado, también en el caso de los trabajadores, le tengo que retener y hay una reflexión que hay que hacer. Primero, existe ese vínculo jurídico que lo relaciona. Existe la posibilidad del patrón de intervenir en el punto económico de la transferencia o la transmisión del pago de retener el impuesto sobre la renta. Igual los notarios tienen las condiciones ideales para que materialmente o económicamente puedan intervenir y tomar lo que le corresponde al fisco. ¿Sí? Y también que tengan ese poder jurídico, por decirlo de alguna manera, que no estamos hablando de facultades, de poder llevar a cabo el cumplimiento de la contribución. Entonces, esos son algunos aspectos que nos establece este autor en su libro, que yo siempre lo he adoptado para poder explicar que no simplemente es el que se le toca el legislador. Sí, como viene el tema que saqué un video, que lo pueden seguir en el canal, que es la responsabilidad solidaria en la adquisición de negociaciones. Porque a través de cambiar de entidades, se prestaba a jugar con todo este tema de la materialidad. Se prestaba mucho para el tema de la... Ah, te debe la empresa A, ¿sabes qué? Cambia la de domicilio y la empresa B la ponemos aquí. Oye, tú tienes el mismo giro, mis trabajadoras, mis infraestructura. ¿Para qué nos hacemos? Eres lo mismo. Todo esto es algo probable en contrario como establece el artículo 26. Sin embargo, aquí es donde tienes que tener mucha atención cuando se adquiere una negociación. Por ello es muy importante llevar a cabo siempre un due diligence, una especie de auditoría legal específica para la adquisición de negociaciones, para poder medir esos riesgos si tú eres el adquirente. ¿Por qué? Porque vas a responder por las contribuciones hasta el monto de los bienes involucrados en la adquisición de esa negociación. Entonces, esto es lo general que quería platicar. En otra ocasión te platicaré el artículo 26A del Código Fiscal de la Federación que habla de y limita hasta cierto importe y bajo ciertas condiciones la responsabilidad de pago de contribuciones a las personas físicas. Suena extraño, pero sígueme, porque es una reflexión que nuestra firma no se ha funcionado. Así que, ya saben, si es injusto el cobro, es necesaria la defensa. Pues bien, con esto me despido. Espero que te sea de utilidad. Ya saben, soy Adrián Paredes y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video